un colonial del poder. Desde el exocontinente, se vuelve indispensable si es que se quiere examinar la actualidad de la teoría científica de la Escuela de Franco, la cual tenía un carácter totalmente europeo con pretensiones de universalidad. Poner a prueba sus ideas, sus preguntas, su discurso político y social, pues que desde ahí se configuran una manera de acceso al conocimiento, a la verdad, a las trágicas de transformación, a las relaciones con los mismos y con los otros. Teniendo en cuenta que ningún discurso, ningún lenguaje es inocente, habrá que pensar sobre todo su vocabulario, puesto que toda recontextualización tendrá que implicar una reivindicación y no habría un reto más que no viniera ante el libro de una cuenta en cuestión. Lo que nos interesa aquí, y que Aníbal Tijano ha visibilizado el puesto y el relieve, es que América Latina no puede pensar en la modernidad sin evidenciar que está atravesada por la dominación colonial del poder. Es decir, no hay modernidad que no sea colonial. Pensar o recortar la teoría crítica desde América Latina intentaría rescatar un llamado conceptual y en realidad parte de la teoría, en este caso, con parte de la medicina y su tradición de los oprimidos. Pero si empieza a permanecer igual, se trataría de dejar una marca o una buena idea decisiva en el compagulario de la crítica y de la actualidad, es decir, poner en acto a la crítica y analizar sus efectos tanto en la teoría como en el campo del histórico social. Un elemento clave de espolomialidad en el patrón de poder mundialmente hegemónico es la idea de raza. Más que la idea de raza es esta práctica cuyos efectos es la invención de la raza. La historia de América Latina es marcada desde la invención de la raza, pues sus conquistadores, al hacer diferencias notípicas entre ellos y los conquistadores, fundaron la experiencia de la dominación colonial del poder. Así, la literatura se convirtió en la primera identidad y guión entidad de la modernidad. La raza adquiría una supuesta naturaleza ideológica y justificaba una situación de evidente y necesaria inferioridad de las identidades socialmente nuevas hasta ahora. En comillas, los indios, los negros, los mestizos, etc. El español y el portugués, llamados así niños blancos, implicaban más que una procedencia social. Esas identidades, también nuevas, estaban anunciadas en roles jerárquicos superiores, contribuyéndose así los modos de clasificación social de la población mundial. La posterior naturalización de las relaciones coloniales de dominación de los colonizados no solo implicó una prioridad en sus rasgos, sino también de sus costumbres, de sus lenguas, de sus descubrimientos intelectuales, de sus memorias y de su cultura, es decir, de sus saberes. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Las formas de control, de explotación de trabajo, producción, apropiación, distribución de productos, eran articuladas a través de la relación capital-salario. Sin embargo, solo los blancos podían recibir salario, puesto que los indios y los negros se encontraban en relaciones no salariales de trabajo. Pues estaban obligados a dar de forma gratis su trabajo en beneficio de sus amos, aunque ese trabajo, sus recursos y sus productos se articulaban en una transferencia de valor cuyo control correspondía, por supuesto, a Europa Occidental. Así, raza y visión de trabajo configuraron un nuevo patrón global de trabajo, dando paso a una distribución fascista del trabajo al interior del capitalismo, colonial, gobierno y eurocentral. Esto produjo un mundo, una dimensión de un único mundo. Europa concentró, bajo su hegemonía, el control de todas las formas de control de la universidad, de la cultura y, en especial, del conocimiento y de la producción del conocimiento. La misma racionalidad y la misma modernidad fueron imaginadas como exclusivamente europeas. Las instituciones hegemónicas se volvieron también universales a la población del mundo como modelos entre objetivos, por ejemplo, el Estado-Nación, la familia burguesa, la empresa capitalista y la racionalidad de negociación. Aquí cito a Aníbal Pijano. Solo con América pudo el capitalismo consolidarse y obtener predominancia mundial, debiniendo precisamente en el eje alrededor del cual todas las demás formas fueron articuladas para los fines del mercado mundial. Solo de ese modo el capital se convirtió en el modo de producción dominante. Los españoles, en nuestro caso, en América Latina, México, conquistaron, nombraron, dominaron e inventaron América. Lo que encontraron no fue una identidad, sino una pluralidad de pueblos, de historias, de lenguas, de productos culturales e intelectuales. A su llegada, todos quedaron sus unidos, una sola identidad, los índicos. Racial, colonial, negativa y jerárquicamente imperial. Nunca encontraron lo indio o lo indígena, sino que lo inventaron. La primera identidad geocultural moderna y mundial fue América. Europa fue la segunda y fue construida como consecuencia de América, no a la inversa. Aquí una cita de Aníbal Pijano. Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos históricos europeos en tantos aspectos materiales intersubjetivos, pero al mismo tiempo somos tan profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente parcial y distorsionada. Aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo que no somos y como resultado no podemos nunca realitar nuestros verdaderos problemas, mucho menos los hielderos, a no ser de una manera parcial y distorsionada. Nuestras experiencias de revolución e independencia demostran que, a pesar de ellas, no hemos salido de una lógica de la dominación. Estas experiencias, sin un proceso de despolinización de la sociedad, no fueron un proceso hacia el desarrollo de los ciudadanos, igualmente modernos a la manera eurocéntrica, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales. En América Latina, el eurocentrismo fue retomado por los grupos de los ciudadanos dominantes como propio, lo cual tuvo como consecuencia la imposición de un modelo europeo de formación del Estado-Nación, los cuales, a pesar de encontrarse en América y ser articulados por independentistas, es decir, lo otro, el europeo, siguieron conservando relaciones coloniales de dominación. ¿El proceso de despolinización no sería también parte, o podría tomar parte de la crítica? Valtar Benjamín siempre nos invita a pensar en un replantamiento crítico, a poner en cuestión todos los triunfos que alguna vez favorecieron, y en nuestro caso, colaboradores que siguen favoreciendo, a los dominados o colonializadores. Para él, tanto la oportunidad revolucionaria como la crítica tienen que ser definidas en su singularidad específica, esto es, como la oportunidad de una solución completamente nueva ante una tierra completamente nueva. En nuestro caso, la realidad de la descolonialización. El filósofo judío pone el dedo en herida al apuntar al progreso como el empeño a ultranza que lleva a la catástrofe. Los mismos colonizadores inventaron un nuevo tiempo histórico construido por América en primer lugar y con Europa después. El patrón de poder generado en la colonialidad implicaba también un patrón común. Una nueva perspectiva de conocimiento dentro de la cual lo nuevo, pero era pasado y desde el modo inferior. En el planteamiento peculiar que hace Benjamin de la historia, le permite hacer una crítica implacable a esto. El imparable progreso, la continuidad viabilidad, la perpetuada homogeneidad, el pronunciado vacío. Es decir, hacer una crítica a aquella historia de los vencedores que se ha evitado sobre los oprimidos. Aquella que siempre será una historia de las injusticias, de la dominación, de la colonialidad, podríamos decir. Esa es la historia que se necesita retener. ¿No queremos nosotros también dar ese manutazo al freno de emergencia de la locomotora colonial? Mientras que el historicismo responde a una lógica de causas y efectos, en el tiempo de la obra de Benjamin, no se pueden predecir tal desinfecto, sino que se ponen en cuestión. Pues solo en lo lineal, lo pasado es irrecuperable. Es necesario hacer la genealogía de las injusticias de nuestro pasado colonial, que al sentirse alutido en el presente, se vuelva actual, para que todo lo actual se vuelva ahora. Sin embargo, Benjamin nos ha advertido que el historiador siempre siente empatía con el vencedor, lo que sigue favoreciendo, justificando, protegiendo a los dominadores, sus discursos, sus creencias, sus intelectividades y su cultura, no solo como superior, sino como único. En este caso, la clase oprimida misma, cuando combate el grupo racial en resistencia o simplemente la tradición de los oprimidos, tiene como labor, como terá fundamental, articulada por la crítica, la de cepillar, la historia y el contrapelo. Dar visibilidad a la dominación colonial del poder en América Latina, ¿no implicaría ese cepillar a la historia y escuchar los reclamos de la raza vencida? El progreso moderno, colonial, eurocéntrico, también es para nosotros una catástrofe única. También nos ha traído ruina sobre ruina. Más allá de identificarnos con una raza o una clase, lógica que nos llevaría a seguir articulando una dominación racial, colonial, hacia nosotros mismos, ponemos el presente, el pasado, oprimido como una imagen, un relámpago en el estado de peligro y ser la generación que lleve a su fin la obra de la liberación, la liberación colonial, en nombre de tantas generaciones de vencidos. ¿Es actual el instrumental teórico de la teoría crítica para América Latina? Tanto Benjamin como Aníbal Titano estarían de acuerdo en que el excluido, el oprimido, el dominado o el vencido no trata únicamente sobre individuos, sino sobre una fuerza colectiva, discursiva, siempre de resistencia. Ciertos saberes y ciertas creencias, otras, plurales. Lo que Europa siempre llamó lo otro de lo blanco, lo otro de lo moderno, de lo civilizatorio, de lo racional. Estos otros saberes tienen derechos a sus reclamos de justicia. ¿Cómo? ¿Podemos elaborar una crítica que se pueda enfrentar a ese momento de crisis de la modernidad colonial? ¿La teoría crítica solo se puede concebir como un saber crítico o lo céntrico? Es cierto. Es imposible abandonarlo todo y empezar de cero porque no encontrar un vocabulario absolutamente nuevo que nos permita pensar el momento singular por su desconexión con el pasado y por consiguiente con el presente con el que está conversando. En ese sentido, es posible renegar la cierta herencia siendo parte de la misma. Y es que no existe una lectura pasiva, tranquila, que no lleve consigo tensiones. Hemos leído, interpretado y retomado autores o teorías que por una parte podemos condenar pero por la otra podemos trabajar conjuntamente con sus actitudes, sus conceptos y sus nociones. Encontrando así, nosotros mismos el propio aparato crítico. Es así como Benjamin y Kijano estarían a favor de un saber crítico en resistencia que ponga en cuestión el papel privilegiado de los oprimidos o dominados y en donde el sujeto sometido tenga un rol protagónico de un proyecto antimoderno, anticapitalista, es decir, anticolonial. Se vuelve indispensable como trata de la crítica y su pertinente actualidad nombrar otros objetos de estudio acuerdos con su responsabilidad en el histórico social, poniéndolos a prueba por supuesto mediante el debate abierto o la idea. Así la crítica y su fuerza deben servir para desmoronar las formas de opresión o dominación. El saber crítico en resistencia debe ser el camino a andar hacia una desobjeción. Nos toca a nosotros tomar la tradición de los oprimidos en nombre de las generaciones de los vencidos. Diría Viva Pijano, es tiempo de liberarnos del espejo o lo céntrico donde nuestra imagen es siempre distorsionada. O como bien diría Benjamin, podemos cobrer el más grande de los riesgos teóricos porque en la práctica los oprimidos son los que menos tienen que perder. Gracias. Muchas gracias. Entonces, abrimos el debate. Entonces, creo que se ha dado a la comisión. El primer me presentaba el primer que se llamaba el doctor Jorge, que a mí me recordó mucho su dimensión de un profesor de una palabra que empezó una vez que es Pachucanes, en el sentido de que él también plantea que solo podemos tener una justicia cuando desaparece del Estado y también hace una diferencia entre la forma política y la justicia. Entonces, sí, que entendí bien por eso. Su tesis era que eso es seguir a un auténtico materialismo histórico. Por supuesto, ahí tienen los problemas y es la razón por que Pachucanes quería que morir mejor que Stalin y de un actor no salga en la zona africana. Porque entonces, ¿cómo entendemos el periodismo histórico de la lucha de clase? Es algo objetivo. Mi pregunta es si usted podría explicar un poco más el sentido de la subjetivo es que la ruptura de la continuidad pertenece a un materialismo histórico auténtico? ¿Por qué no sólo se trata de un proceso interobjetivo? ¿En qué sentido este uso de discontinuidad pertenece a este continúo? ¿Qué relación tiene sujeto y objeto? ¿En qué sentido se puede entender tener un precursor y tener una nueva interpretación de la matrimonio histórico? Usted mencionó algo que también me llamó mucho la atención que también ven de la idea una nueva forma del trabajo sólo una nueva forma del trabajo pero completamente diferente porque esta discusión sobre trabajo completo y trabajo abstracto que hay autores que dicen que en el capitalismo el trabajo completo existe en la forma del trabajo abstracto y tenemos que liberar el contenido de su forma pero entonces sí tenemos un trabajo completo que también es cierta forma tal si usted podría que se no 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 si si yo voy en el cual las fuerzas productivas cobran una intervención justamente este factor participativo lo que ha llevado a la revolución en ese sentido no es solo esta idea de progreso sobre todo asociada a la idea de la neutralidad casi absoluta de las fuerzas productivas y la posibilidad de que se desarrolló que las cosas lleguen a tal grado que ya no existiera la revolución sea necesario pero yo creo que contemporáneamente es una idea que ha estado desde hace mucho tiempo yo creo que fue se construyó a partir de una lectura ligera de el texto de Marx y que sin embargo ha sido una verdadera catástrofe para la política de las organizaciones revolucionarias porque realmente no ha permitido incluso los casos animáticos como se nos sale con gracias y después del masismo leninismo del estalinismo en particular porque ha justamente limitado eventualmente evaporado el hecho de la Vicente ese factor subjetivo es decir esa posibilidad de que la acción revolucionaria o produzca las cosas o que las acelere o que las exhiere o en fin que participen en ellas que estén en un contacto en un ángulo en un contacto en un proceso que como se decía en la mañana tiene su herramienta de práctica tiene su herramienta de teoría si yo creo que hablar todavía en términos de teoría y práctica esconde en las cosas es más bien el pensamiento el movimiento en continuo cambio y acción entonces bueno si hay una una idea que el materialismo histórico hasta ese momento no ha estado en toda su importancia justamente por asociarse a una rutina en progreso y una idea de otra historia que plantea la población del espectro subjetivo si no ella me gustaría formaría parte de este elenco de autores aunque no se hayan conocido entre sí pero bueno no hayan que si no no se acuerda que hayan planteado esto y va a ser platicando en el sentido de la y sin lector en contra de el propio serciente estadounidista sí hay toda una revisión por parte de algunos conflictos como pensadores críticos como respecto a esto y yo creo que lo tengo también tenemos que asumir y tenemos que tratar con más cuidado estos esquemas que en el caso de Marx y sobre todo del texto de la cultura en los puestos fundamentales me invitaría a pensar que fuerzas productivas relaciones de evolución y por lo tanto lo objetivo y lo subjetivo en forma no en forma una constelación en forma por supuesto de la forma y hay maneras casi inactables de articulación y esas son inactables porque precisamente se trata de una articulación que para nuestro movimiento no hay una situación muy profesional en el que está aquí porque también una relación siempre al norte de la cultura siempre en un triste que cambia de producción y de establecer nuevas condiciones entonces bueno por supuesto es muy muy importante discutir esto yo creo que no podemos llegar a muchas conclusiones pero resumir de esa manera si es una manera más novedosa de asumir el aparte del análisis que Marx encaminó y llevó a cabo si es parte de él se separa de él por completo no simplemente está tomando elementos de las circunstancias elementos que no estuvieron presentes en un momento de la configuración de la teoría original de Marx y que se suma el análisis y que se suma también a la acción bueno yo sé que hay más cosas pero no sé si no están los todos están discidenciales yo tengo más bueno mis preguntas van para la doctora abriliano de la doctora abrilianza y de Tania sobre tres cuestiones muy puntuales con respecto a usted doctor abriliano entonces se viene pidiendo estos dos momentos de la revolución que cambiaría 20 años en el segundo se corresponderían con el primer momento a un cambio a nivel político y el segundo a un cambio a nivel subversivo es decir que no solamente implique un cambio político a lo mejor no fuera tan implicado un cambio político pero sí un cambio ya más en llamarlo así un cambio más profundo incluso estaría subvertiendo las estructuras sociales y es el caso social subvertiendo las estructuras artísticas en el caso de la estética etc bueno porque el primer caso es decir la primera forma que no restringe en la con claros clientes anarquistas esto que está asociado se lleva bastante a una lectura crítica pero a una lectura de la tradición anarquista en donde el fin de un proceso revolucionario está en una audición completa de cualquier forma de derecho asociado a un poder y ahora el derecho y el poder configura la regular la configura la función de Estado entonces Estado derecho y poder son de una otra manera no sustancial entonces una revolución podría llamarse así en el momento en el cual se rompa con las proximidades de la conformación de un nuevo poder y por lo tanto de un nuevo derecho no quiere decir pienso yo o sea no desarrollen que se trata de las ciencias de normas y de convivencialidad y de cosas por el estilo se trata sobre todo de leyes a partir de las cuales se establecen roles sociales obligaciones derechos los derechos concebidos desde una lectura superior y que se supone por encima de los repitos de clase entonces la evolución de una paraca de esta naturaleza es ideológica si se trata de una revolución entonces en ese sentido está con la revolución en el segundo que no se contrapone el primero sino que simplemente están dispuestos en dos momentos distintos de la propia pensamiento de la y en el el segundo se refiere sobre todo está encuadrado en su crítica de la doctrina de el resto de la idea moderna de la historia el vamos es imposible poder desarrollar la idea de revolución sustancial de la modernidad política no hay el impacto de la revolución el pacto social el contrato social siempre es un grado cero y un grado cero que barre para establecer un modo político esa idea moderna es muy fuerte entonces romper con ella algo igual de fuerte vamos descantilar el sentido de la historia que siempre de una manera cíclica va a ir con una revolución un régimen dos kilos al régimen dos kilos con una revolución al régimen dos siempre decimos hay que romper con esa hay que romper con esa circulación entonces yo creo que más bien los dos entonces esa circularidad conduce siempre el nuevo estado es una posibilidad de que se construya una nueva ley un nuevo derecho que siempre es positiva y que siempre está usando una forma de poder para para una lucha que no me lo dice un tanto difuso para una nueva forma de historia una nueva forma también hay que romper la que siempre nos habla a través de un lenguaje sexual y hay que de cualificarlo con muchas ciudades la pregunta a la doctora de Garza ahora que estaba leído su ponencia que viene expresando el tema de la secularización de la religión dentro de la sociedad capitalista que de alguna manera había trabajado Marx en este texto de la cuestión judía en donde demuestra que el estado capitalista aún en su forma secularizada conserva las estructuras y el fondo de un estado cristiano por este respeto al estado incuestionabilidad de la ley y toda esta estructura sin embargo estoy perfectamente acuerdo con esto porque usted menciona me viene a mi un problema eso es una parte del tema la secularización del mundo burgués o de la religión en este caso pero ¿qué pasa dentro de Latinoamérica dentro de nuestro propio contexto que precisamente estamos dentro de un mundo cristiano en donde la tuerca va a girar hacia el otro lado ¿a qué me refiero? a una cristianización del marxismo por ejemplo que eso es algo que se ve mucho dentro de las corrientes marxistas usted mencionó la teología de la liberación hay que está no le maneja cuatro corrientes más o menos tal vez habría más pero ¿qué pasa? ¿qué opinión le merece usted este asunto este fenómeno que se da en Latinoamérica en donde el marxismo se cristianiza y entonces la acción revolucionaria ya se vuelve como una especie de partido ya no es la acción revolucionaria en vidas de haber que logramos ganar sino que se vuelve en el sacrificio por el sacrificio y esto es algo que creo a mi juicio ha pasado mucho en Latinoamérica y me parece que incluso a nivel del pensamiento a nivel de la filosofía no se puede desaparecer el marxismo este acercamiento un tanto peligroso con cierto cristianismo eso es una que tengo respecto al tema y con respecto a lo que expuso Tania que ¿cómo resuelve Aníbal Quijano el tema? porque está muy bien el asunto centro periferia colonia centro hegemónico lo posmo colonial y todo eso pero ¿cómo resuelve Aníbal Quijano el deslizamiento del problema? ¿qué me refiero con deslizamiento del problema? cuando hace esta dicotomía de centro periferia parece que entonces todo lo malo se engendra en el centro y oculta lo que sucede en la periferia es decir el capitalismo internacional pero ¿qué pasa entonces con los capitalismos locales? esos no explotan ¿cómo es que resuelvan Aníbal Quijano ese tipo de cuestiones que tiene en el centro la actividad postcolonial? bueno yo también empiezo a contestar el trabajo que leí la verdad resume bastante ¿no? también me parece que no se ha entendido que que el concepto quería problematizar ese concepto de secularización de interacción entonces probablemente lo que Benjamin está tratando de decir es difícil de decir lo que está diciendo es que son mucho más religiosas las prácticas seculares del capitalismo que las religiones eso está diciendo de verdad entonces cuando usted habla del sacrificio y de la religión de la teología de la liberación etcétera pues no no importa donde está Dios porque ya la pregunta por el Dios y por la religión etcétera es un problema metafísica porque el problema no es eso el problema son los resultados los productos prácticos objetivos subjetivos objetivos a nivel de la experiencia social de un antitopismo en contra de la humanidad humana etcétera y que aplasta al ser humano o lo contrario un poner al ser humano en el centro entonces puede haber religiones que ponen al ser humano en el centro lo que dice es que el agua es que incluso forzarlo un poco a Marx es que si Marx establece este criterio de discernimiento de los dioses y dice que hay que echar por tierra con los dioses que establecen las relaciones sociales en las que el hombre es humillado y despreciado dice y que la verdad bueno eso no niega que haya relaciones de dioses según los cuales haya relaciones humanas en las que el hombre no sea humillado y despreciado probablemente eso tiene que ver con su lectura desde la religión de la liberación de su mirada a los cristianismos no es lo que lo quería enfatizar pero si es cierto que me ha parecido muy importante y muy muy consecuente esa relación que establece Hickel Amart entre venda minimal en el sentido de que no es una crítica a la religión en el sentido de recoger el concepto de circularización moderna que ese fue el palito que pisó después en el marxismo posterior el marxismo posterior se olvida del tema del discernimiento de los dioses es decir de los dioses terrestres que aplastan que son fetiches y en cambio se pregunta por ser ateo o no ser ateo dice ahí que la muerte eso es un algo que está en la agenda no estaba en la agenda de Marx y tampoco estaba en la agenda de venda y en cambio una pregunta metafísica dice ¿existe Dios o no existe Dios? que la religión ese tipo de preguntas introducen desvían totalmente este camino de discernimiento de los dioses que aplastan al hombre o no entonces me ha parecido tan contrario al concepto de discernimiento o sea a esa vulgata que tenemos de que la modernidad es un momento en el que gracias a la ciencia la crítica se emancipa de lo que ellos están conociendo y Benjamin lo hace en una clave que por el momento le cuesta reconocer pero está es consecuente digamos en el texto capitalismo como religión donde habla explícitamente del cristianismo y después en las tesis filosofía de historia que introduce todo una terminología de la ideología y a mí me parece que eso es justamente para mostrar la superpoblación mítica de la que un libro no la secularización o sea una verdadera secularización quizás sería la sociedad sin clases como dice Benjamin no importa que se empece en un discurso secundario en una tesis de la lucha de clases de la sociedad sin clases en el 18 creo que dice Marx secularizó la idea de reino mesiánico y está bueno que haya sido así o sea como que para Benjamin no es un problema que sea secular o que sea religioso sino el criterio de aplastar o no al ser humano ese es el criterio no si existe Dios no existe que tipo religión pero a verlo conmigo yo espero haber entendido tu pregunta este el libro si habla de este periferio pero no es un término propio sino que es un comentario que hace suerte que tiene lo toma de Raúl Preich Preich ¿hace? Preich ¿cómo lo dice? este eso y lo que en lo africano diría es que fue digamos a partir de América que se puede dar no solo una forma de capitalismo sino que este se articula y se centra por razones cuestiones específicas en Europa y en Europa occidental o sea por nuestro caso España y Portugal tenían una zona estratégica de comercio con Europa la cosa la cosa es que él dice que de ahí se dice un patrón hegemónico global del capitalismo pero no no sé si te entendí es que pareciera que hay un capitalismo siendo el capitalismo periferia y entonces el capitalismo se dice malo y el capitalismo periferia a veces bueno pero no sé si el producto iba por ahí pero al menos la pregunta no va por ahí es decir cuando las colonias se independizan lo que él diría es que estas instituciones modernas racionales eurocéntricas o sea nunca se fueron no se fueron con los o sea se quedaron a vista articulados de forma igual podría decirse que se articula un cierto capitalismo de forma diferente pero o sea las relaciones de dominación coloniales de sucesión siguen ahí con sus propias lecciones yo uso en cada región por supuesto pero si siguen ahí primero yo quisiera conectar con una reflexión que se tiene en la mañana pero no siento de los Sánchez Vázquez esto de si tiene o no junto al progreso Sánchez Vázquez o no sé qué yo quisiera partir desde si la pregunta iría un poco por el lado de si en Benjamin es posible porque tendemos a ir a la imagen de un Benjamin anti-progreso a veces casi anti-progreso y a mí me parece que no porque no encuentra en Benjamin una ambigüedad frente específicamente me refiero a un nuevo sin progreso más tracto a el desarrollo de las cosas productivas y toda esa cosa problemática en el discurso del periodismo histórico entonces quisiera plantearles desde ahí si es que aceptan primero si vean que ahí hay una ambigüedad que obviamente está presente solo en Benjamin no la puede dar en paz en paz los bloquers tienen un problema con muchas problemáticas una ambigüedad entonces como si apagamos las cosas productivas y después no haremos un plan no parece que va por ahí entonces con ese punto de partida digamos como vincularía tanto lo de la la política la política geológico-política que ha señalado Claudia como la idea de un sector de la revolución a este problema como obviamente no lo tengo claro siempre lo único que intuye es esto de esta ambigüedad que no debe así estar que se ve bien ya bien basta pensar en la obra de arte en la época de productividad técnica y uno siente que ahí está presente esa atención entonces bueno quisiera plantearles eso a ustedes y a Tania solo un comentario es decir creo que es necesario que es planteado tener en cuenta una cosa que siempre es problemática en el discurso de Colombia y es esta equiparación que suele ser un poco discutida a veces entre occidente modernidad y capital eso suele meterles a los mismos postcoloniales y decoloniales en unos atorladeros teóricos de los cuales no pueden ser te lo menciono solo por ejemplo por algo que decía la verdad es que la relación capital y el trabajo en las condiciones colombianas y claro y por lo menos habría que profundizar la discusión tomando en cuenta que en América Latina se discutió claro en algunos dogmáticos y en más pero una larga discusión sobre si esa era la forma de las relaciones sociales entre dominantes de la traducción de la traducción esquemática de que eran colombianos soldados pero hablar de relaciones propiamente capitalistas por ejemplo quizás es problemático lo cual no quiere decir que no haya comisiones de comunicación coloniales existas en secta de todo lo más bueno yo sé que está cargada de una situación Y la plantea Benjamin, de manera genial, en esa frase, que tiene documentos de información, que no sea vacilada, uno, por ejemplo, vamos a decir, nos vamos a quemar los dulceos. Es claro, dice, al mundo, me encanta ver, yo me voy a cerrar a la pija, es decir, yo voy a quemar los dulceos. Si no, yo me voy a entender que el brazo, el friso, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, yo siempre voy a poner en la misma consideración esto que estoy admirando, esto que estoy admirando, entonces, yo creo que no hay amigualdad, es una falta de desarrollo, quizás, de esta relación que es la tradición, esto que se llama por eso, y que simplemente se puede la maximización, no sé cómo, no sé cómo, no sé qué nombre, pero la obra por eso está muy muy cargada con este sentido de la conquista, de la base de 100, de esta cuestión que mencionaba Tania, de que hay buenos, porque son buenos, somos conquistadores, y ejercicios, y todas estas cosas, y lo que está en el máximo, que es presentar lo que no tiene voz, y lo que tendríamos que hacer es desarrollar el libro, y escuchar esa voz, pero nosotros escuchamos el corto rácula, en nuestra propia lucha, es decir, en nuestra propia idea, corta el programa, y el tiempo de la hora, lo que necesitamos, que necesita de eso, es decir, si nosotros solo hacemos la revolución, en función del progreso, es decir, una promesa de felicidad, que estaría más allá, de lo que ya fue, que estaríamos todavía, dentro de esta, muy pronto, de la región de la producción, tiene que ser radical, es decir, en el último momento, la lectura, cuando lo tiene, tiene que ser radical, porque se reúne de una manera, casi imperceptible, porque está muy en esa, y creo que fue muy seria, su pregunta, es que, Benjamin está, trabajando en esta línea, con el concepto web, web general, política, web general, la web general, política, es aquella que busca, reivindicaciones, estructurales, reivindicaciones, próxima, algo que inclusive, el capital es capaz, de otorgar, y dice, entonces, volvemos al mismo trabajo, quizás tenemos, una prestación más, quizás tenemos, la base, el sábado, también, el descanso, pero volvemos al mismo trabajo, una revolución, que podría, cambiar, no la calidad, que no el trabajo, sino, no nos vamos a organizar, y ya, autodivertas, no nos vamos a organizar, no nos vamos a organizar, no nos vamos a organizar, y que es parte, y está, vamos, tejidos, por el discurso, de lo que no, Bolívar Chivarria, trabajado, cuando estaba, trabajando en eso, cuando, yo, el último libro, sobre, el libro, sobre la realidad, y eso, es una de las dimensiones, en las cuales, esta, esta idea, de raza, y sobre todo, superioridad, por parte de los que conquista, es, una, una, esta idea, de que, que, el discurso, no se ha trabajado, como se ve, como se veía, y que, que, bueno, y que, bueno, que, tenemos, ahora, y, no se ve, en qué, son los que, los cuales, pensar a pensar, en el idioma, hacer, en qué, eso, es, los trabajos, que, y, realmente, la pregunta, si, si, si se ve, en vivo, el tema, de la modernidad, en Marx, si se ve, en vivo, en menos, no es por, es por, es por, es por, es por, el concepto, de la modernidad, hay que, hay que problematizar, y, por eso, también, esa pelea, con el lenguaje, ¿no? Esa pelea, que tiene, vende, con el lenguaje, y, y, en Marx, a mí, también, me parece, que es súper recente, o sea, es más complejo, hemos comprado, la revolución burguesa, para mí, y, está claro, en el manifiesto, es muy, cuando Marx, y en el ejercicio, la, la burguesía, es la única clase revolucionaria, o sea, entonces, ahí también tenemos otro problema, con el concepto de la revolución, y la modernidad, y, bueno, pero, es coherente, con lo que, con lo que, es el problema, que tiene la modernidad, porque, en realidad, hay un elemento, de la modernidad burguesa, que es ese elemento, de la, de la revolución, o del aspecto revolucional, que es un aspecto limitado, acá se mencionaba, recién, en la, la cultura judía, y de Bete, y también está, en ese texto, el límite, es el límite, de esa concepción, de modernización, de secularización, etc., ¿no? Entonces, me parece que, si nos comemos, ese amable, típicamente, porque se neutralizan, todas, las otras, energías revolucionarias, que, evidentemente, están, desde la transición, a la modernidad, por eso yo mencionaba, a Stinosa, y que a Stinosa, como término, de un, elemento revolucionario, de lo mejor, que es en el siglo III, o en el siglo XIV, europeo, y están, todos esos testimonios, no sé yo, yo pienso, no sé, por eso decía, plebeyo, por decir, los dealers, donde la comunidad, la tierra, y la resurrección, de grito, son elementos, de la humanidad, entonces, bueno, ahí, hay que organizar nuestro concepto de secularización, y de revolución, si eso, son elementos intercambiables, entonces, hay que organizar nuestro concepto de la humanidad, y el cambio, parece que es así, no es que estén en el que ellos, no es liberal, no es que estén en el que ellos, y por último, agregaría también un elemento, que lo menciona Roswee, ¿no?, que es el romanticismo, el romanticismo, sería como también una clave, porque también estamos acostumbrados, a ver el romanticismo, como una escuela conservadora, a nivel cultural, y resulta que todo otro tipo, son los otros romantinos, como el libro es conservador, entonces, creo que, ese romanticismo explosivo, no conservador, ni revolucionario, complejiza el concepto de modernidad, y el adobo, a conservador, ¿qué? Nos apuntamos todos, dos asuntos, una, como me llamó mucho la atención, de la presentación de Rita, es la idea de, cómo poder programatizar, la herencia, cómo concebimos herencia, ya desde la UGES, y desde estas dinámicas urbanas, hablando de los chicos, dinámicas, comunidades y culturales, de sus habitantes mercancos, hay quizá, la idea de que no viene a, un juicio, que por lo general, en este discurso, un cultural, y que se habla de defender, a las minorías, y en ese sentido, una minoría, se le han rotiado, a los cuales, se le han rotiado, es educación, técnica, limitación, juego, en oposición, al trabajo, en explotación, y finalmente, quizá, es una necesidad, que están por ahí, y me gustaría preguntarte, si tienes una opinión, respecto a qué pasa, con esta instancia, del trabajo, y en juego, con los niños, porque, sabemos pensar, el niño, chiquito, cinco, seis, ocho, doce años, que puede, que no trabaje, pero posiblemente, con esta problematización, que hiciste, de la adherencia, a partir de, que también, podamos tener, la lectura. y otra cosa más, yo recuerdo, de pronto, la verdad, dijo que era complicadito, hablar de, esta idea, histórico, filosofía, de revolución, y yo me quedé, como, con ganas, escuchando, todo, 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 bueno, bueno, pues, no sé, no sé, si desde mi, o desde mi lectura, de Benjamin, bueno, pienso que, hace rato, estábamos platicando, un poco, de las diferencias, de Marcuse, y Benjamin, respecto al juego, y eso, y a mí, me parece, que, Benjamin, no distingue, tan claramente, bueno, no pone, el juego, al trabajo, o el juego, a la serie, para nada, o sea, para él, el juego, es serio, y de hecho, en este fragmentito, que yo rescato, de Terreno en Construcción, habla de eso, de la atracción, que los niños sienten, hacia los restos, del trabajo, ¿no? Entonces, finalmente, no quería yo, en esta presentación, como, no quería, ninguna de dos cosas, ni condenar, el trabajo infantil, porque yo creo, que hay familias, o hay niños, que disfrutan, ser parte, ¿no? de esta economía familiar, un día, platicábamos también, con ustedes, de, hay una organización, en Chiapas, que se llama, Melet Shogobal, que trabaja justamente, con niños, y niñas, y adolescentes indígenas, trabajadores, y por ejemplo, el día, en contra del trabajo infantil, ellos salen a la calle, a hacer una marcha, donde dicen, sí, al trabajo, no a la explotación, ¿no? porque para ellos, trabajar es, es indispensable, ¿no? para poder ir a la escuela, para poder comer, etcétera, y no lo sienten como, o sea, ellos no se ponen a, a trabajar, disfrutan el trabajo, simplemente no quieren ser explotados, que creo que es lo que pasa, en todos, pero tampoco quería hacer una apología, del trabajo infantil, porque tampoco creo, que ese sea el caso, entonces, simplemente, lo que yo quería, era como, traer a la discusión, de Benjamin, textos, y asuntos, que a él le interesaban, que son así como, olvidados, por la academia filosófica, y que tienen que ver, con el juego, con los niños, y con una serie de cosas, y con esto, que parece ambigüedad, que yo también veo, como visión dialéctica, de una serie de fenómenos, y experiencias culturales, que tienen que ver, con toda su teoría, de la revolución, y la historia, no sé si conteste algo, ¿no? y esquemáticamente, pero, pero, vamos a ver, para decir, lo que conocemos, como filosofía, de la historia, es uno, de los relatos, apologéticos, más, complejos, y logrados, del dominio, entonces, y luego, logrados, porque se involucran, en él, los grandes, de los canales, entonces, y él, también, entonces, pensar, una idea, de la revolución, dentro de una matriz, pero yo creo que, lo que no es problemático, porque también, por eso, por eso, lo que tenemos que, más bien, llamar la atención, en la novedad, que significa, esta nueva, de la revolución, y su relación, problemática, con la revolución, es más bien, a eso, a lo que, me refería, por eso decía, por lo pronto, y a falta, de mejor nombre, es decir, porque es una, una perspectiva, que, se incluye, es que, Benjamin lo dice, en una de las tesis, no sé si, de las, normales, o que, no sé si, de las, de las que, Echeverría, jostó, para esta edición, que creo que es la mejor, de las tesis, en el caso, lo menciona, dice, esto es un asunto, histórico, filosófico, no hace como al pasar, pero, yo creo, que, lo es, sobre la habilidad, que tiene, la filosofía, la historia, como referente crítico, pero, que no es parte de ella, es decir, parte del, del, del sentido, que tiene, es romper, romper con esta, relator, que sería el primer, el segundo, el segundo, ¿algo, un poquito? ¿Alguna, se dice algo? No, yo quiero preguntarle, a él, ¿fue eso? ¿O había alguien? Sí, bueno, tres, ah, no, 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 Sí, tan no distingue el juego de trabajo, Benjamin, que por ejemplo habla de cómo muchos de los juegos son también, no más bien, cómo muchos hábitos son residuos de juegos, ¿no? O sea, para él el juego también se construye o el trabajo se construye en el hábito, ¿no? En estas experiencias repetidas, entonces no tiene como esta, no contrapone. Bueno, yo tengo una vuelta, ¿está bien tú? Sí, una vuelta, otra vez, si no les importa. No, no, sí, son los actos de Claudio, que no me acuerdo en qué otro, y luego Claudio también, todavía es. Entonces, además quería hacer un comentario sobre la directa, y también a ellos, porque yo estoy viendo aquí, hablando peleando sobre lo del progreso, otra vez. Pero eso es lo de Benjamin, y el juego, no, no, quiero anotar dos cosas. Una es cuando dijiste, o citaste, explicaste a Benjamin que nosotros necesitamos los niños más que a través, lo que parece realmente genial. Me acordé de algo que me pareció un niño de Sánchez Vázquez, por lo menos una vez, creo que varias veces esos textos mencionó, este texto no hubiese sido posible sin las discusiones que tuve con los estudiantes. Y a veces incluso mencionan nombres, a veces es más así en general. Pero yo creo que eso es muy sincero, yo creo que eso nos pasa a todos, a lo mejor no lo anotamos como lo dice Sánchez Vázquez. Y yo creo que realmente, esas son las cosas más bellas de enseñar, ¿verdad? Como aprende, tal vez nunca tanto como enseñando. Pero justamente por eso. Pero también uno tiene que aclararse cosas antes, explicar a veces los puntos centrales, pero el punto central es más bien la interacción. Con los estudiantes que por lo general es más joven que uno, claro no son niños, pero digamos, pero esa gracia en la generación también es así, ¿verdad? Yo creo que es sincero, el maestro, 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 el maestro. Entonces, por lo menos a mí me pasó así, yo me la aprendí mucho más del maestro que del maestro, porque lo mismo, no sé, es el alumno, no sé. Pero yo creo que los empates por lo que diré en mí. Porque realmente hay un proceso adverso, como dicen los pedagogos, ¿no? Creo que eso es muy, digo, esto me parece muy bien lo que Sánchez Vázquez, que es más como lo voy a poner en el inicio de la ética, dice que este libro es imposible, es decir, de 68 sustricciones morales. En ética política, dice, en el texto no al inicio, pero es algo parecido a los zapatistas, ¿no? Que eran, digamos, de ética. Algo que vuelve a que le escandalizó, es decir, como que gente amara la tradición, etc. Hay los tales de la ley, pero Sánchez Vázquez mantuvo muy claro, en ese punto no se llama la teoría de, digamos, como se va a teoría, no dice como la teoría, pero como experto, nada más quería mencionar eso. Y otra cosa que también quería mencionar sobre el trabajo de niños, que tú estabas como una lucha, que te pareció interesante la lucha para la protesta que mencionaste ya con la lucha de las críticas al trabajo infantil. Por supuesto, hay problemas, pero Marx está la misma contradicción con los grandes temas de capital, de la estrategia de trabajo infantil. Es de las dos temas que más impactan, y una y otra, la lucha en contra de eso, y al mismo tiempo, critica la división burguesa entre trabajo y educación, y compone lo que hay en la politécnica. Y me imagino que politécnica, incluso se llama un puesto politécnico, como por el término de Marx. No, porque para la politécnica es esto, que tú dominas trabajo con educación, o trabajo como con acción, no sé, como interno, es más exactamente lo mejor ahorita, pero diría, no se puede aprender realmente sin trabajar. ¿Y por qué no van a trabajar los niños? Es un elemento burgués que para ellos el trabajo es la explotación, y pues todos no quieren qué pasa a sus hijos. Porque no pueden imaginarse el trabajo de manera sin explotación, como mencionaste a los niños, que son cortes de Chiapas. Yo creo que son muy marxistas estos niños, y como me imagino que nunca le llaman a Marx, pues ustedes, ¿no? Porque uno va a trabajar un niño que se va de manera sin explotar, no solamente para ganarse la vida y la educación, etc., sino también para formas. Normalmente es la manera más incocesa, no más a veces a mejores festejos hasta son tuchosos, pero tiene un festejo de alguna manera que un trabajo no lo imaginado, ¿no? Parece un poco diferente, como, no, había gente discutiendo qué significa estar con el trabajo ahí para Marx, ¿no? Pero en ese sentido creo que sí están acercando a Marx lo que planteaste. Me quería mencionar esto de lo que tú dijiste, y sobre este debate de aquí de David, y ahora ya no se ha enterrado, y desde la mañana empezó, quería hacer una otra anotación. Estoy de acuerdo con lo que es en la dialéctica, y solo se puede entender así, pero el problema es que sí se ha indicado un fanatismo del progreso. Esta dialéctica tiene a mí, en general, hacer más énfasis a su crítica progresista. Pero no... Yo estábamos como Alfred Schultz, en las clases decía la filosofía es como el boxeo, ¿no? El boxeo no, el boxeador no da golpes abstractos, nos da el momento del golpe del otro. Y si viene el golpe del esquina, les contestas, ¿no? Es siempre que los vi, en fin, si viene el golpe del progresismo absurdo, entonces ni moda, le da el contra del golpe, lo más fuerte posible. ¿Cómo dicen? Lo más rápido posible. Si ningún boxeador va a ganar, le da los golpes con toda su fuerza, ¿no? Y hoy lo que sabe, que si el otro no le da, lo da en el barro, se cae incluso, aumenta el golpe del golpe, el golpe tiene que estar con alguien, ¿no? Así, la filosofía es como el boxeo, ¿no? Entonces, en ese simple sentido, hay que entender por qué Benjamin se concentra tanto, salvo el texto que mencionas de la, de la, de la, de la, de la profesión tecnotécnica, eh, que se concentra tanto en el típico del progresismo, porque ese es el golpe que tiene que dar en contra de la izquierda progresista, progresista, socialdemócrata, sobre todo, la amistadista, porque Benjamin menciona sobre todo, o casi solo, en la socialdemócrata. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, sí, eso es que voy a anotar, y al mismo tiempo voy a anotar otra cosa, desde la otra perspectiva, al revés, no también hay que subestimar algo que casi no se discute, pero Max lo menciona, que no solamente el progresismo en el capitalismo es falso, por los argumentos de Benjamin, etc., sino, a la vez, ni siquiera es cierto, eh, de alguna manera es cierto que el capitalismo es progreso, ni siquiera tecnológicamente, porque la gente dice que el capitalismo solo avanza tecnológicamente, con social, no, y Max dice, no, no es así, ni siquiera tecnológicamente, en un momento dado sí, no con la lucha contra el federalismo, ahí ok, pero ya, muy poco después se convierte en lo contrario, y frenan el progresismo tecnológico, en México es muy visible eso, es muy bueno, yo también con los autopistas, me impresiona, no, si van a estar, miren, cinco grandes máquinas, y cada uno van a manejar a los obreros, van a mis hijos al revés, y una gran máquina de como 50 obreros, no, aunque es así tampoco, uno me ha estudiado, otro acá ya, entonces, si les conviene, a disfrutar la mano obra, porque la tasa de protección está en alta, ¿no? en el capitalismo, por ejemplo, del tipo del tercer mundo, que conviene más eso, que usar maquinaria, entonces Max dice, que a tener un freno de aplicación de maquinaria, o eso, porque la tasa de ganancia, el uso de maquinaria no da de esta manera, en ese sentido, la sociedad comunista, seguramente sería muchísimo más maquinizada que la actual, de la humanidad, y esa es la de la humanidad, en su crítica, la destrucción de la naturaleza, lo menciona, y ellos están de acuerdo en ese punto, no están de acuerdo, que la única carácter armónica con naturaleza, es que la industrialización, esa es la verdadera armonía, claro, no la de la de la humanidad, es la de las estufas, en las casas de gente pobre, son millones y millones de dólares, se dice, es un estudio de la ONU, que salió hoy, donde dicen, en cada caso es muy poco, pero por la gente lo respira, las mujeres, las mujeres que cocinan, respira cada día este humo, del fuego, de leña, del agua, que se enfriaron el pulmón, y dicen, en términos estadísticos, es peor, entonces, la gente lo respira, de los temas, pero eso es muy interesante, y claro, me imaginé, claro, pensando, si, haciendo plantas eléctricas, y las personas, cocinan con la electricidad, ese problema, se deduce, es justo la declaración, la única, que podría haber el comunismo, por naturaleza, no de manera capitalista, o tampoco, por el capitalismo social, democrática, pero, lo que quiere es también, que es este aspecto, que el capitalismo, ni siquiera, que lo obviamente es por eso, y lo ha sido en ese momento, por ideas, tan activo, que es un problema. Digo, teniendo también este extremo, por supuesto, también nos vale, digamos, en esta dialéctica, hay que ver también, este aspecto, que el capitalismo, en verdad, con carne, mucho de progreso, nos ven de cosas, por problemas celulares, muy obvios, el aerograma, es un gran error, porque la anterior, análogo, funciona mucho, no tiene la red, vamos a disfrutar, algo siguiente, y es un progreso, según ellos, podrían darse miles de ejemplos, como liberante, que lógicamente, estará, realizándose, por razones comunes, que nos conviven, hasta acá, en ese sentido, sí, claro, también así, la dialéctica, porque eso también, que está de este lado, de esos lados, y casi, casi no se ataca, por ahí, interrategia, y casi no lo toman, nosotros, lo hago que además, entonces, creo que es, toda la palabra contigo, es una pregunta, tiene que ir a pasarle, en el fondo, quien sigue, en el fondo, no se, en el fondo, pero, no sé, Bueno, muy interesante lo que dice Aureliano sobre estos tres registros que hay en Benjamin sobre el uso de la categoría o de una cierta imagen de producción y yo quisiera, así como atreverme a pensar en voz alta y anotar algo que a lo mejor puede ser una especie de rizo de los tres registros que tú has hecho y qué es el registro teológico que encontramos desde los primeros textos sobre el, bueno, ya Benjamin adulto sobre el lenguaje de los humanos y el lenguaje de los traductor y luego ya al final, digamos explícitamente en eso y luego ya al final en la estética de José Pedro de Historia alusiones constantes pues a una o un uso muy revolucionario en cuanto a la crítica teológica y me parece que es muy relevante o sea, en ese registro teológico quizá faltaría un rizo porque gravita a lo largo de todas estas tres que tú has mencionado y quizá es muy relevante porque una vez que sea establecido el carácter lingüístico de las cosas entonces bueno, de ahí ya se puede empezar a derivar esta radicalidad en cuanto a los estudios de vista de los incendios que sería importante anotar este bueno, yo aquí lo anoto este registro teológico en estos usos de gran alcance de la idea de imagen de revolución que tú mencionaste porque son de gran calado y bueno, para mencionar alguna cosa en relación con este uso este registro teológico podemos empezar a pensar a tratar de explicarnos qué significa el enano el enano que es el que mueve las piezas en el turco en la tesis 1 este no es el que realmente están moviendo las piezas como es feo no se puede anotar como registro es enano feo y bueno aquí me acordé de una lectura que hice alguna vez de la traducción que hizo Esther Hoy del SOAR donde se refiere a la importancia de la segunda palabra del paletro que es decir si conocen como es que tiene el lado izquierdo que está bien está vacío entonces en un Esther esa apertura significa o esa incompletura de la B de la segunda letra significa la apertura a la crítica que habría en el sentido de la interpretación teológica lo que apuntaría por un lado de ciudades por un cuenta a representar igualmente el concepto de negación determinada para usar igualmente la crítica la crítica de la sociedad por ejemplo y también los mundos posibles que se pueden derivar a partir de esa apertura de la letra entonces ahí está la importancia del asunto de la teología y por otro lado también lo que menciona Susan Bookmore sobre la teología negativa de Benjamin en donde bueno también también el que veíamos aquí en la resurrección de las tesis de que esa teología invertida más bien es la salvación aquí y ahora y aparte también una cierta negativa a estar como como se usa en la teología juría una negativa a poner la imagen de 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 la y entonces este esto como se traduce en la en la teología crítica bueno la resistencia a poner una imagen de cómo es el mundo cuando está eliminado por el sol de la historia y ahí Benjamin en las testes me parece que es bastante pesimista o sea no dice que haya o no describe esta imagen de cómo sería el mundo ya sin la sujeción de las razones capitalistas bien bajo la sujeción de las razones capitalistas sobre todo hay una parte ahí tanto escondida en el medio de los países donde dice ya para darle otra cuenta de esta organización que cuando la salvación llega o sea en el instante de que la salvación ya llega a se concreta históricamente ya ha sido vencida en el instante en cuanto a lo que decía Claudia sobre sobre esta tematización de la modernidad como su conversación que en los mundos diría así desencantamiento del mundo me acuerdo a lo que es sobre cuál es la diferencia bueno a par es que sería sobre la modernidad pero cuando dice cuál es la diferencia entre el cristianismo precapitalista y el cristianismo o la religión de la modernidad capitalista y dice Bolívar que en el cristianismo precapitalista había cierta posibilidad directa o desviada de que el sujeto político pudiese ejercerse de algún modo cosa que la religión de los modernos queda amulada porque quien pasa el tercer es el es el es 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 bueno si te contesto así nos vamos a hablar de todo pero apuntaría nada más esto es tan problemático o sea si no estoy en la historia como es tan problemático con la teología como tan problemático también es el índio es decir yo creo que son términos que no dan el ancho de sus términos coloquiales con respecto a lo que ve y ya no es el que quiere y realmente hace entonces el libro es un problema que se está alegrando y con todo el estilo es decir yo creo que cuando hay una alusión no más que a la teología como disciplina angro-seológico o a lo mesiánico más lo que lo que lo que lo que lo que es la construcción de una imagen más que la descripción de un estado o de un término es la construcción de una imagen es decir le permite en el ensayo sobre el lenguaje esto es genial es un ensayo primenoso es decir uso y en el de la violencia uso imágenes porque no hay conceptos para decir la tradición y si estas imágenes provienen de un de un campo tan problemático en el horizonte del lenguaje como puede ser la tradición no la teología la tradición mesiánica judía tan bonita ¿por qué? porque es justamente la antítesis o puede aparecer como la antítesis de un discurso afirmativo de un discurso que ahora sabemos desde sus propios elementos constructivos está ya atravesado por la empresa la tradición de la obra ¿cómo vamos a enfrentar a ese lenguaje que dice más en todo habla a favor de la violencia? pues con un lenguaje que en uno la posibilidad de hablar bien de la voz y si este lenguaje que lo encuentro en esta tradición mesiánica no quiere decir que esas categorías estén apelando a ángeles o demonios o a mesías de bata blanca no o sea son metáforas son alegrías a partir de las cuales vamos a construir un universo así como que trate de sustraerse o que se sustraiga de esa impronta reproductiva del lenguaje que es un pleito porque el lenguaje siempre y entonces ¿cómo no caer en esa impronta? jugando justamente con las posibilidades de construcción simbólica de un lenguaje que se presta a eso y que además es bellísimo por otra parte es decir cosa que tampoco deja indiferente a esto entonces bueno por esto el enano es el enano que no se deja ver no es feo al contrario justamente es bellísimo y por eso también tiene tiene esta este peso cuando discoteado un poco conmario acerca de esta nueva idea de materialismo yo creo que tendríamos que dejar entrar en ella todos estos elementos de juego que el lenguaje nos permite por supuesto de una manera cortada y de una manera rigurosa ¿qué es lo que está en juego al final? por eso le decía yo que no sé si había contestado o no porque yo creo que está en juego al final eso que dice Adorno en los primeros párrafos de la dialéctica en el título tenemos que sustraernos con lo que podamos de la impronta reproductiva del lenguaje que siempre nos remite a la reproducción infantil lo que está en juego es eso es decir Adorno propone no le hagamos caso al principio de contradicción no le hagamos caso al principio de tercero descubrido no le hagamos caso a Aristóteles ni a la tradición lógica digamos una ética realista en el título si yo creo que Adorno en el 66 está recuperando este y lo está codificando en términos de la identidad no usa esas figuras usa vamos a aprender la dirección de la tradición de filósofo y discute con filósofo pero en el en la tradición cuando se están en el mismo de los hombres a mí le vienen bien y a nosotros también creo estas imágenes de la tradición escénica y Adorno le vienen muy bien las cuentas de su propia tradición es teórico crítica es el que codifica de esa manera y que tiene como finalidad justamente esta cualquier otra posibilidad nos lleva al afirmativo así de simple o sea por eso es la calidad de tanto de esa la la sí bueno muy breve porque nos están echando en esa estructura ya que están hablando de sus textos de Benjamín sobre el lenguaje a mí me llama la atención que la estructura de los modos de uso de los tres que es distinguido donde ubicaría es la revolución del lenguaje porque para Benjamín ese tratamiento del lenguaje lo dice específicamente en ese texto primero y también en los pasajes cuando habla del montaje como método que lo que propone a través de la concepción adánica de nombrar es una revolución del lenguaje que en el fondo es lo que posibilita es la condición de imposibilidad de todo el proyecto benjaminiano entonces a mí me gustaría saber en esos tres modos de uso en dónde ubicarías esa imagen de revolución esta es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad el lugar donde a partir del trabajo sobre el cine y del arte en la época de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad es decir traer a cuento por ejemplo en el texto sobre el lenguaje toda esta tradición bíblica es armar un montaje es decir construir una escena construir una escena en la cual se puede asolgar al lenguaje que simplemente resigna el lenguaje que nombra y el lenguaje que nombra es a partir justamente de un ejercicio de montaje y de resignificación yo pienso por ejemplo en el final de la historia es decir nosotros vemos un Benjamín que murió antes de ver lo que iba a suceder y pienso por ejemplo en Paul Celan que sobrevivió al holocausto y que hace una resignificación del lenguaje con el propio acto de nombrar es decir cuando Celan se empeña en seguir escribiendo la lengua alemana para mí como esa continuación de esa resignificación a través del montaje lingüístico porque lo que yo veo es que ninguno de los trabajos de Benjamín o de las la manera en la que él maneja las imágenes me da igual si es imagen dialéctica o si es fantasmaduría o si es en que digamos que son los diferentes estadios en el pensamiento y el pensamiento benjaminiano sería posible sin esa concepción revolucionaria del cuadro o sea yo creo que en ese escrito temprano tanto en el sobre lenguaje en general como en la crítica que hace a la experiencia kantiana la clave está en el uso del lenguaje porque es verdad que no hay conceptos pero tenemos que seguir utilizando el mismo medio para generar esas imágenes yo creo que que lo problemático de eso es justamente lo interesante recuperar una tradición como la bíblica que luego yo creo que en poetas como Paul Celan por poner un ejemplo o Elisa por ejemplo Elisa se ve perfectamente llevada a cabo después de el libro Caus o sea después de la experiencia del exterior que tanto impactó a una serie de poetas que trabajan con el lenguaje con la lengua alemana ahí el problema se multiplica ya no solamente no tenemos conceptos sino que además estamos utilizando una lengua que por su origen etimológico y de construcción nos permite también tener nuevas imágenes a través de su propio lenguaje que tiene que ver con esa apertura la estructura misma de esa apertura la interpretación pero para completar este es el problema cuando hay plantación esterna la pintología griega como el caso de la violencia de manera magistral es decir los dos ejemplos que están en la mitología griega para ilustrar la violencia mítica van a la par de cualquiera de las provocaciones traídas de la mitología griega también un último comentario sobre lo que tú dijiste de la crítica granitaria de adorno quiero mencionar lo que dice la directa ilustración años antes hay este pequeño partitulo final en esta última parte donde se llama como menos sin embargo es una página pero en todo el inicio de la página los primeros 80% de la página no defiende pero explica eso que es necesaria la reclusión dicen sin sometimiento no hay civilización sin estructura lógica represiva no hay sobre lingüística se predan todos esos argumentos y parece que otros más que parecen de alguna manera los detienen como diciendo un poco también el caos tampoco es la solución y menos de esas otras historias y al final dicen claro pero si no es el recurso lógico de la historia lleva a eso entonces lo único que nos queda saliendo al lado al final ya no es digno pero después de largamente en una página decir todo 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 el tiempo entonces quiero decir es un hipototísimo de esta parte también hoy la teoría crítica no es posmoderna donde de un lado si es parte integral del pensamiento moderno racional que defiende la razón como último o más que único incluso aparte de las armas que tenemos en los casos dominantes y tal y al mismo tiempo sabiendas que eso no funciona porque es obvio pero no es que ya supraía ese punto vamos la razón se ha dicho mentalizado pero no podemos quitarla a la basura porque es el único instrumento que tenemos más bien entonces hay que hacerlo funcionar una última cosa que yo decía sobre lo de Dios y etc si es posible ser el mismo tipo comunista me acuerdo de una frase que aunque se da como una de París no se la se da para una una lema que era ni Dios ni amo como Dios yo soy una familia muy católica serios o un par nefasto no asqueroso disculpa me ha sido un video que se da una familia católica fue lo peor que me pudo pasar ahí pero realmente fue una tortura incluso Alemania es un poco de ayuda de católicos entonces eran católicos anónimos se le dio un nombre porque hace un video psicológico que todo el mundo va a superar 100% de este lo digo en serio en inscripción de las cheras te explico que me ha el mismo pero entonces yo creo que Cazazal vive le cita 10 años esto fue profundamente convencido es cierto que hay una otra religión hay muchas variantes y oca no le insiste en el pura y es muy difícil de que este mismo nuestra cuestión de la verdad es sobre todos de todos los no lo imaginamos el vivir con Dios porque en el fondo los dioses si son aún los dioses un poco menos son en el fondo un reflejo de la persona en la tierra estoy convencido que hay un solo Dios que no lo sea entonces claro hay muchas religiones que no conozco es cierto no me lo puedo imaginar en ese sentido creo que en última instancia a lo mejor después de un proceso de siglos puede ser que nos dé un error en última instancia diría creo que sí van a desaparecer los dioses si somos emancipados no solamente porque no los necesitamos sino también porque no menos porque si son como un sustituto de nuestra propia subjetividad en el fondo estos son todos los dioses entonces claro pero estoy de acuerdo que la cosa es por ese proceso puede haber contravención también existía y que incluso terminó al final de su vida haciendo caso exclusivamente de filosofía de la religión y con bastante entonces algo también pasó a la pedepidica ¿no? a la oca más sobre todo ¿sí? ¿no? y Schmitter es muy cercano a la oca ¿no? entonces sí, claro también pero digamos Schmitz siempre insistía existía esta frase de Marx que las religiones son el grito de la desesperación de las causas oprimidas por supuesto que tiene esa función social nadie me va a negar y es una manera de refugiarse etcétera se trascendió toda esa táctica aunque es cierto insisto solo que va a corto plazo sucede o a un plazo de la oca supeño así que a largo plazo esto va a quedar atrás aunque sabiendas que hoy no es tan fácil que puede haber como dijo Marco en la mañana puede ser el papa junto con el de la uno de los pocos que levantan la voz en contra de ese maltrato masivo que defienda a los musulmanes además todos los atacan por ser musulmanes y el papa católico es el único que los refiere si así está bueno vamos con el tiempo calentario estamos con el tiempo calentario no con el tiempo de reloj si, si, claro están esas fechas entonces mañana nos vemos ahorita va a ser la cena está todo yo voy a hacer una pregunta adelante me hizo acordar me hizo acordar de un movimiento que empieza en Perú de niños trabajadores que tienen una ya tienen una federación de varios países donde se están movilizando desde la época del 70 y le llaman y le llaman el paradigma del protagonismo infantil porque el objetivo es algo así como una especie de formación política de niños trabajadores en Bolivia ya han conseguido que el Estado boliviano tenga en cuenta a los niños cuando se hace la regulación del trabajo entonces ellos participan en la elaboración de las normas de seguridad al trabajo infantil en vez de adherir directamente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño es como una y el gobierno de Bolivia ahora tiene problemas con organismos internacionales por haber este adherido a esta posibilidad de que exista el trabajo infantil porque existe esa regulación del trabajo en vez de esta prohibición del trabajo por todo ese movimiento político que empieza en los 70 y que de alguna manera está fundado en esto que vos estás comentando y bueno y también sería muy interesante porque a mí me parece que esa es la pregunta que hacen esos niños cuando por eso ellos dicen el tema del protagonismo infantil es herederos ¿quiénes son más herederos? o sea ¿qué pasa con el niño que hereda el decálogo de deberes del niño occidental normal integrado? ¿cuáles son los deberes de ese niño? con su hija ese niño no es un sujeto no es un sujeto su voz no es real es una voz real es una voz inventada y pues postada y tiene como mucho más marcado el destino es la herencia rígida que el otro niño que es un niño que está en contacto actual ¿sí? o sea entonces si ya no nos vemos ahorita en la cena están todos invitados ahora vamos a tocar esa transformación ¿no? hay una camioneta de la que te digan 8 o 3 coches de tu particular y mañana sigue arriba porque están las formales de las 10 o 3 si son muy bien este día aplausos ¿no? Gracias.